Este es un informe especial. Gracias, buenas tardes. Así es, estamos ubicados precisamente desde el inicio del Puente Soberanía en el centro de la capital de la República, porque vean acá ustedes el gran agujero que hay en esta intersección, un gran agujero que no tiene la respectiva tapadera. Y acá va algún ciudadano en señal de precaución o de protesta para que no vaya a caer ningún vehículo en este gran agujero, ha colocado una silla, una silla en este agujero para que las personas puedan tener precaución y que los carros, una persona que vaya transitando a pie no vaya a tener peligro de caer en el mismo. Vean, es un gran agujero de mucha profundidad que se ha quedado sin su respectiva tapadera y es un peligro, verdaderamente, ya van los caballeros, sí dicen que es urgente arreglar esto porque es un peligro que alguien se vaya a caer ahí o que un vehículo vaya a caer ahí también. Las personas se asombran mucho cuando van pasando por este sector y ven este gran agujero que se encuentra exactamente en medio, en medio de la calle a inicio del Puente Soberanía, acá en el centro de la capital de la República. Los carros tienen que tener mucha precaución, se lo decimos ahorita a través de HCH Televisión Digital, que si usted transita a esta zona tenga mucho cuidado porque este agujero puede causarle daños a usted mismo, así como a su vehículo. Vean, la gran profundidad de este agujero que no tiene su respectiva tapadera, se ha quedado sin la misma acá en el Puente Soberanía y esto está significando un gran riesgo. Un ciudadano, un ciudadano muy alerta y muy atento, vino y puso esa silla y ahí permanece la silla en señal de que hagan algo porque es un eminente peligro que este agujero esté sin su respectiva tapadera acá en el Puente Soberanía, en el centro de la capital de la República. A esta hora de la tarde es lo que podemos informarles. Regreso con ustedes al estudio principal en Cámara de Alan Velásquez. ¡Gracias!